Y me iba a la institución, le decía a los medios, voy a poner la denuncia, pero iba con lo que yo consideraba las pruebas pertinentes y ponía la denuncia. O sea que usted no se limitaba simplemente a decirlo en los medios, usted actuaba. Yo no hago show, hay gente que dice que, ah no, pero es que yo no confío en la justicia, yo tampoco, yo no confío en Ana Matilde López. Pero usted igual iba. Porque ese es un derecho ciudadano, no es un derecho, es un deber ciudadano, la ley obliga, aquí hay muchos abogados que hablen de corrupción y nos ponen la denuncia. Si la ley te obliga a todos, incluso abogados o no abogados, cuando tú tienes conocimiento de un acto de corrupción, denunciarlo. Lo que pasa es que aquí hay gente que juega con la reputación, pues mira, nosotros no somos los niños cantores de Viena. En todos los países del mundo puede haber casos de corrupción, en todos los gobiernos lo puede haber, no somos los niños cantores de Viena. O sea que usted acepta que ha habido corrupción en este gobierno. Claro que lo puede haber en este gobierno. Si este no es un gobierno de ángeles, hay gente que puede, en este momento puede haber gente cometiendo un acto de corrupción. ¿Y cómo lo podemos detectar? Pero lo que te quiero decir es que una cosa... Hay esa voluntad de detectar a esa gente que hace esos actos de corrupción. Es que para eso tienen que... aquí, por ejemplo... Tenemos una sala anticorrupción que no sabemos qué está haciendo. Ricardo Martinelli entendió algo que muchos o no entienden o lo creen. Dice, el presidente, ¿qué yo voy a meter preso? El presidente no mete preso a nadie. Eso es cierto. El presidente, además tú no eliges a un presidente para meter preso a nadie. Para eso se supone que están las instituciones que están llamadas a eso. O sea, cada institución tiene que jugar su rol. Pero manda su tuit de vez en cuando ahí con una piquiña ahí, ¿no? De que tengo información y... El presidente es presidente, pero es ciudadano también. Ok, pero tiene que cuidarse en eso. ¿Usted no considera que de repente debería tener un poquito más de cuidado en eso? Si él hace algo... ¿Usted lo debería asesorar en ese caso? Si él hace algo que yo considero que se está pasando, yo se lo comento. Pero ahora, por respeto, yo no puedo decirle al presidente. ¡Méjate, el público! ¡Méjate, el presidente! Yo me acuerdo una vez que en el gobierno de Mireia Moscoso, ella dijo que... Usted estuvo en ese gobierno también, ¿verdad? Yo tuve tres años en oposición al gobierno de Mireia Moscoso. ¿Y ahora Mireia Moscoso está con ustedes? No, no, escuche, yo era secretario de comunicación de la democracia cristiana, partido de oposición, por detallar el consejo. Ajá. Cuando se da la alianza, yo, como te dije, me separé. Y yo me unía al panameñismo porque, mira, el gobierno de Mireia Moscoso, se le hicieron muchas críticas, algunas con razón, pero para mí el gobierno de Mireia Moscoso, en gestión social, después de la invasión, fue el primero que tuvo una gestión social importante. Pero a mí me parece injusto que si usted dice eso, el presidente Martinelli haya dicho antes que debieron haberla metido presa, lo cual es un buen ejemplo de esas denuncias que no se ejecutan, sino que simplemente en los medios dice, esa señora debería ir presa, pero no fue con la denuncia ante las autoridades. Yo no puedo justificar lo que hizo, no voy a venir aquí a justificar lo que yo creo que se ha hecho mal, pero yo creo, vuelvo y te digo, hay cosas que muchas veces que uno dice que después se lamenta o que no ha habido haber decisión, porque además, vuelvo y te digo, si yo creo que tú has cometido un error, yo te lo digo, si yo creo que tú has cometido un delito y yo tengo la prueba y yo te denuncio, pues esto no es de, ¿cómo se llama?, de cámara, esto se trata de uno tratar de hacer lo que cree que es correcto. Mira, en la vida hay gente que pasa por la vida tratando de complacer a otros y no vive su vida, yo mi vida la trato de vivir en razón de lo que yo creo que debo hacer, no para complacer a la gente. Muchas veces yo soy, la persona a mí me dice, coño, pero tú siempre nos llevas a la contra, yo hice mi forma de pensar. Podemos conseguir en una cosa, pero que yo te diga algo diferente a lo que tú opinas, no me hace tu enemigo. Ahora, eso a mí no me hace tampoco ser oposición, si en este programa critico algo que a nuestro criterio no está bien. Por eso le hice la pregunta, si usted considera que nosotros como Proyecto Criollo somos un programa oposición. A mí, si Proyecto Criollo dice algo que lo sustenta, o sea, que hay evidencia, pero si yo me voy al rumor de lo que se dice, se comenta, percepción, esa es la parte de la crítica que yo hago, porque yo, mira, aquí, en Panamá y en todo el mundo, yo creo que eso es así en todo el mundo, la gente cree que los panameños somos diferentes, en Panamá quizás somos menos justificados en algunos, todos, en todos los lugares, piensan, y aquí en Panamá te piensan que todo el que te llegue a gobierno llega a robar. Así es, es así, porque esa es la percepción, y yo, bien dice el dicho que cada ladrón juega por su condición. Bueno, pero vuelvo a insistir, cada vez que nosotros decimos algo que de repente va en contra del gobierno, entonces dicen que somos oposición. Yo no creo, hay gente que dice, este gobierno es corrupto, yo no puedo aceptar eso, porque si tú dices que el gobierno es corrupto, todos los que estamos en el gobierno somos corruptos, tú dices, fulano de tal es corrupto, ten la valentía, cuando yo te voy a atacar, yo te ataco de frente, yo no voy a ganar, todos ustedes no. No, pero no se lo ponga violento, no, es que eso no es violento, yo me emociono ante estos temas. Te desapasiona. Yo me apasiono, yo vivo mi vida, y particularmente la política, y la religiosa también, pero la política más, la vivo con pasión. Y así debe ser. Claro, porque si tú no disfrutas lo que estás haciendo, ¿para qué lo haces? Y lo último que le iba a decir, ya que usted se sentó acá con nosotros, ya usted está viendo que nosotros no somos un programa autónomo. Tengo un libro abierto. Igual nosotros, ¿usted invitaría a algún otro miembro del cambio democrático a que se sienta aquí con nosotros, a una entrevista tan agradable como la que estamos teniendo ahora mismo? Te repito que yo soy una persona que recomiendo, yo no puedo tomar decisiones por otro. Estamos de acuerdo, pero usted nos recomendaría. Sí, yo puedo recomendarlo. Una pautita también, de repente. Pero lo que te quiero decir algo, mira, hay veces, y esto no digo, voy a hablar en general, hay programas de este tipo, o noticieros, tú no entiendes que cuando tú te hagas un programa de eso, tú tienes que hacer que el que tú vas a entrevistar se sienta cómodo. ¿Y usted se ha sentido cómodo? Ese es el último, me siento cómodo, a mí tú si no... Si no se hubiera parado y se hubiera ido. No, 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 mira, entiendeme una vaina, entiendes algo. No, la vaina está bien, no importa. El tema de comunicación, el que se pone bravo pierde. Estamos de acuerdo. Y usted logra hacer que los demás pierdan. Yo soy especialista en hacer que los demás pierdan. Definitivamente. Porque ese es algo, mira, yo créeme, si yo hago que el que está en su momento, enfrente a mí, cuestionando, atacando, pierda la paciencia, lo desconcentré totalmente, y entonces queda a mi merced. Y yo voy entonces, y eso no es nada malo. Ahora, yo no lo cuestiono ni lo ataco. Es una estrategia de debate, ¿no? Con temas personales. Por ejemplo, ¿cómo una persona se pone brava? Cuando, más que todo, cuando tú lo dejas en evidencia. A mí, cuando tú me ves, la gente se molesta, pues yo saco documentos. Porque no hay nada más de moledor que un documento. Una vez con Zulay, estábamos con Zulay, y Zulay llegó al programa, llegó agresivo, dice, que ustedes me están grabando, me están persiguiendo. Y yo me la quedaba viendo así, ¿no? Y yo, Zulay, cálmate. No, porque ustedes, que ustedes, y yo también, yo les dije que empezaron, ¿no? El programa, pues ya yo tenía mi expediente secreto. Entonces, cuando empezó el programa, me vino con... La pregunta es, ¿de dónde salen esos expedientes? Zulay, Zulay, mira. Yo saqué, esta es una noticia del opositor de la prensa. Ah, ok. ¿Sus expedientes son cosas públicas? Son cosas públicas. No es nada que haya salido de los estamentos del Estado. No es nada. Mira, yo no hago lo que critico. Yo sí, la información que yo tengo son informaciones públicas. O sea, hay fallos de la corte que son públicos. O sea, usted está confirmando aquí que no hay espionaje político. Zulay, yo le dije, Zulay, tú nos estás acusando a nosotros de que nosotros somos... Zulay, le dije, Hugo, para que no llegue al suyo, lee qué dice ahí. Zulay Rodríguez dice que miembro de su partido la están extorsionando. Zulay, tú entras de tu partido, no yo. Pero si usted dice que el diario de la OPPO dice pura mentira. ¿Cómo le va a creer ahora sí? Y después le digo, Zulay, y si eso no te basta, saqué otra publicación mental. ¿Sabes qué dice aquí? Balbina Herrera. Balbina Herrera dice que los que están grabando, la gente es preso. Y si esto no te basta, la gente es preso. Pero fíjese que usted saca, de su expediente usted saca titulares o noticias del diario de la OPPO y ustedes mismos dicen que el diario de la OPPO no es de credibilidad. No, no, no. Entonces, mira, yo insisto, para mí, la prensa ha perdido credibilidad. Y eso es lo peor que le puede pasar a un medio. ¿Qué diario usted recomendaría leer? Esto es cuña gratis. No, yo leo todos los medios. Todos. Es bueno sacar un criterio al final de todo. Yo leo todos los medios porque al final uno tiene que tener discernimiento. Correcto. De saber cuándo tú estás, si estás mintiendo y cuándo no. Porque además, mira, si tú tienes que estar enterado, si yo quiero pensar lo que hizo oposición, yo tengo que leer lo que dice la oposición. El presidente dice que él no lee la prensa. Bueno, pero yo sí tengo que leerla. Yo soy el secretario de Comunicación. Ah, pero usted es el que le dice cuando le dicen cosas en las glosas, ¿no? Yo le digo, mire, presidente. Ahí salió esto. Ahí salió. Un chinchoso. Yo le digo, pues este es parte de mi trabajo. Oiga, usted entonces invitaría, bueno, o recomendaría que algún otro miembro del Cambio Democrático venga acá al programa. Yo recomiendo. Que participen. Yo vengo de una escuela. Donde en esos tiempos eran los tiempos de la dictadura que no había mucho espacio. En esa escuela que era la escuela inicial de la democracia cristiana en un partido diferente en ese momento.